Si desapareció, el mío aparecerá Llovió, pero renascerá Llovió, paró, llovió Un chico viviente, oímos una voz Y desde un campo, un gol de pañuelo grande No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace veinticinco años No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Fue hace veinticinco años Balos, balos, balos profesionales con los derechos humanos El encuentro militante Capito Fumán El balo, frente de abogadas y abogados por los derechos humanos y el socialismo El movimiento Ojo de Abril Mar y Toma en Maramita La apelación de organizaciones de base autónoma Hombre, resistir y luchar El movimiento Ojo de Abril Arriba los que luchan Murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Balos eran esos aires Los que tienen islas Por los que deben de ser Los que deben de ser Presente ¡Ahora y siempre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!